Pero ha surgido en el camino un tema que yo creo que es el que hay que resolver antes de cualquier otra discusión, que es esta denuncia que sale en el programa Punto Final, según el cual usted habría reconocido como rector de la Universidad de Piura a una persona que había sido su cliente cuando usted ejercía como abogado. Es decir, que usted habría usado de supuesto para favorecer a alguien vinculado profesionalmente con usted. Y amicalmente incluso se dice con usted. Bueno, eso es falso en principio, ¿no? Yo creo que para dilucidar esto tenemos que tender una línea de tiempo que se fija en el mes de julio del año pasado, o sea, del 2022, en la que se promulga la ley 31.520, a esa ley que se le llama recuperación de la autonomía universitaria de todas las universidades en el Perú. Está ya en nuestros estudios Manuel Emelésio Castillo, él es el nuevo superintendente de la Superintendencia Nacional de Educación, la SUNED, Educación Universitaria, que ha estado en el centro de una controversia. Y las preguntas, para empezar, que se las dejo al aire, bienvenido. Gracias por estar acá, doctor Castillo. Gracias. Esta historia de que usted nombró de rector de la Universidad de Piura a su cliente, pregunta número uno, respuesta después de la pausa. Segundo, usted es el artífice de la desarticulación, o sea, se viene abajo la reforma universitaria y van a regresar a la Universidad de Chatarras al Perú. Son las dos interrogantes, los dos cargos, digamos, que se están levantando, que yo creo que es absolutamente pertinente que sean aclarados esta mañana. Y vamos a aprovechar esta entrevista para hacerlo. Vamos a la pausa. Regresar, está en nuestros estudios el nuevo superintendente de la SUNEDU, el doctor Manuel Emelecio Castillo. Bienvenido, una vez más. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación y un saludo extensivo para todos los escuchas, los televidentes de esta prestigiosa medio de comunicación social. Yo quisiera, doctor Castillo, o sea, en realidad mi intención, yo lo he estado persiguiendo desde el día que usted lo ha nombrado para conseguir esta entrevista, porque quería hablar del tema de fondo, ¿no es cierto?, del futuro de la educación universitaria en el Perú y de los supuestos riesgos que amenazan un retroceso. Pero ha surgido en el camino un tema que yo creo que es el que hay que resolver antes de cualquier otra discusión, que es esta denuncia que sale en el programa Punto Final, según el cual usted habría reconocido como rector de la Universidad de Piura a una persona que había sido su cliente cuando usted ejercía como abogado. Es decir, que usted habría usado de supuesto para favorecer a alguien vinculado profesionalmente con usted. Y amicalmente incluso se dice con usted. Bueno, eso es falso en principio, ¿no? Bueno, yo creo que para dilucidar esto tenemos que tender una línea de tiempo que se fija en el mes de julio del año pasado, o sea, del 2022, en la que se promulga la ley 31.520, a esa ley que se le llama recuperación de la autonomía universitaria de todas las universidades en el Perú, ¿cierto? Entonces, esa ley se promulga el 21 de julio del año pasado. ¿Qué es lo que trae esa ley? Uno, recuperación de la autonomía universitaria, o sea, que el artículo 18 se restablezca totalmente en el sentido que las universidades... Que el artículo 18 lo dice, cree usted, de la Constitución. La Constitución, de la Constitución. Establece que las universidades son autónomas en su gobierno, administrativamente, ¿cierto? Incluso para elegir a sus autoridades, ¿cierto? Ese artículo definitivamente estaba un poco disminuido por la ley 30.220. El Tribunal Constitucional en su momento hizo una interpretación, yo creo que errática, pero esta ley 31.520 ya recupera toda la brillantez del artículo 18 de la Constitución. ¿Estamos? ¿No? Dentro de este contexto hay un antes y un después, ¿no? Un antes de su nedo y un después de su nedo. Entre el 21 de julio del año pasado, el 2022, hasta el pronunciamiento del Tribunal Constitucional que derime y determina que dicha norma jurídica es constitucional, se generaron batallas sangrientas, entre comillas, respecto a la vigencia de la ley 31.520. ¿Sí? Entonces, teniendo este marco normativo, nosotros fuimos elegidos por las universidades públicas en agosto del año pasado. Yo no tenía ninguna bolita mágica como para determinar, uno, que la ley se iba a cumplir, porque estaban... En claro, había una controversia. Había una controversia profunda. Dos, no tenía la varita mágica o la bola mágica en la cual determinar si yo iba a ser superintendente. Y teníamos que seguir en el ejercicio libre de la profesión. Yo soy profesor de la Facultad de Derecho, principal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. En el año 2019 en que se produce la elección del doctor Santos Montaño, yo me encontraba en representación por los colegios profesionales del Perú ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en calidad de juez supremo, por dos años. Cuando yo salgo, encuentro esta situación, que SUNEDU no reconocía al profesor Montaño. Claro, porque eso es una información que es importante, porque cuando ha salido esta denuncia, yo he revisado y de dónde salió el rector. Y la información es que el rector fue electo por la comunidad universitaria. Por supuesto. ¿Cuánta gente participó en esa elección? Bueno, participaron cerca de 9.500 alumnos de un universo de 11.000 que representaba un promedio de 85%. Participaron el 95% de docentes de un promedio, que representaban 530 docentes de un promedio de 600 docentes. O sea, hubo una participación universal, total, de la comunidad universitaria. ¿Hubo supervisión de OMPE? Porque se supone que estos procedimientos de elección... Por supuesto. O sea, la OMPE supervisó esa elección. Supervisó no solamente la primera etapa de la elección, sino también supervisó la segunda etapa de la elección. Y al final, OMPE emite un informe que concluye en el resultado siguiente. Las elecciones se han llevado dentro de los cánonos constitucionales, democráticos y normales. Y es más, de las 80 mesas, ambos candidatos en segunda vuelta, con sus respectivos personeros, y ninguno de los personeros hizo observación alguna. Es decir, lo que usted dice, fue una elección con participación masiva de la comunidad universitaria, supervisada por la OMPE, y cuyos resultados, los resultados de esa elección, no fueron observados por ninguno de los participantes. Pero Zunedo decidió no reconocer a ese rector. No, ¿dónde vino el inconveniente? Exitosa. Que el participante perdedor de esas elecciones, pos segunda vuelta, pos declaración de ganador por parte del comité electoral, acude a Zunedo, y le dice a Zunedo, mire, en las elecciones de la Universidad Nacional de Piura, se han cometido varias irregularidades. Entonces, ahí está el derrotero, y Zunedo dice, bueno, no registro la firma del rector, porque yo tengo un reglamento en la cual puedo intervenir en los procesos electorales, y lo usa para Piura. Y solo la ha usado para Piura. Solo se ha usado para Piura, sí. Solo se ha usado para Piura, ¿no? Entonces, con un nombre propio, y eso definitivamente es ilegal, y es inconstitucional. Dentro de ese contexto, yo llego y me pongo a disposición de la Facultad de Derecho, y mis colegas me encargan el patrocinio del doctor Santos Montaño, no solamente en defensa de la legalidad, de la legitimidad, sino también en defensa de la situación democrática y universal, y también como colega de la universidad, ¿no? En ese sentido, hemos iniciado batallas importantes legales, uno, en la Comisión de Educación, dos, en la Comisión de Supervisión, de Ficalización, tres, ante el Ministerio de Educación, cuatro, ante la Presidencia de la República, cinco, ante el Primer Ministro. O sea, hemos hecho un recorrido con documentos, con argumentos, con la ley y la Constitución en la mano, ¿cierto? Y, consecuentemente, la estrategia jurídica estaba dentro de lo que nosotros, como abogados, iniciamos en la defensa de un patrocinado, ¿no? No sabíamos nosotros, vuelvo a repetir, que íbamos a ser superintendentes. Ese es el primer punto, ¿no? Emitida la sentencia por el Tribunal Constitucional, yo le agradecí el haber confiado en mí, le agradecí a mis colegas profesores de la Facultad de Derecho, que me habían puesto en mis manos el patrocinio del doctor Santos Montaño, porque era inminente que el Consejo Directivo de SUNEDU, en la cual yo había sido electo por las universidades públicas, se iba a instalar, y eso fue en diciembre, diciembre para enero. Entonces, nos hemos instalado a fines de febrero aproximadamente, ¿cierto? Y a partir de esa sentencia del Tribunal Constitucional, yo me desvinculo desde el punto de vista legal del doctor Santos Montaño. Yo le voy a poner un ejemplo. Yo soy abogado litigante, ¿cierto? Patrocino a Perico de los Palotes. Estoy postulando ante la Junta Nacional de Justicia. Me nombran como juez, ¿cierto? Y justo me nombran en el juzgado en la cual está el expediente que yo patrociné. Lo que es lógico y todo sabe, que cuando se presenta esa figura, ¿cierto? La ley orgánica del Poder Judicial, el Código Procesal Civil, ¿cierto? Establecen las abstenciones. Las inhibiciones. Las inhibiciones, los apartamientos por decoro, ¿cierto? Entonces, cuando yo llego a SUNEDU, yo he dicho eso. Es más, a ese juez lo nombra, se instala en el juzgado, se aparta por decoro, pasa el expediente a otro juez y el juez sentencia. Oh, y sale favorable a su patrocinado. ¿Allá hay alguna regularidad? Eso es lo que usted ha hecho en el caso de Santos Montaño. Eso es lo que hemos hecho. Bueno, pero, claro, lo que no tiene lógica, o sea, ahora yo tengo la información más completa, ¿no es cierto? Porque la impresión que uno puede tener es, entra el superintendente de SUNEDU y pone de rector de la universidad. Es la imagen que tiene un sector de la opinión pública. El nuevo jefe de SUNEDU ha llegado y ha puesto a su cliente de rector. No, o sea, ese rector fue electo, por lo que usted dice, por la comunidad universitaria, en elecciones que fueron supervisadas por OMPE y esto fue observado por SUNEDU. O sea, que, en resumen, que quien entrara como superintendente iba a tener que validar esa elección. Exactamente. Porque es lo que marca la nueva ley con respecto a eso. Es lo que marca la nueva ley. Quien entrara, es más, dentro del circuito para el registro de firmas de cualquier autoridad, rectores, vicerectores, decano, el superintendente y el consejo directivo de SUNEDU no interviene. Ese reglamento y ese flujograma que sigue el documento presentado a través de Secretaría General de las universidades, pidiendo el registro de firma de las autoridades, no lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho la gestión anterior. Él llega a las oficinas correspondientes, en este caso llega a la dirección de grados y títulos. La dirección de grados y títulos baja el expediente, baja la solicitud a la subdirección de grados. Ahora, la Procuraduría lo ha denunciado usted y al rector por supuestamente haber cometido el delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. ¿En dónde está el tipo penal o los tipos penales impugnados? El superintendente, vuelvo a repetir, no interviene en la decisión de subdirector de la dirección de grados y títulos. Interviene en ellos. ¿Y por qué no interviene? Porque en su momento puede llegar vía recurso de revisión, vía recurso de apelación, en conocimiento del consejo directivo y nosotros tendríamos que resolver. Y ahí es donde funciona la inhibición y ahí es donde funciona el apartamento. Son subjetividades, definitivamente. Claro, pero esto es parte. Claro, pero esto es parte. Hay una guerra, ¿no es cierto? Hay quienes han perdido el control de su NEDU y que lo que dicen es que lo que está ocurriendo es una contrarreforma universitaria, que todo lo que se ha avanzado en establecer un mínimo de estándares de calidad en las universidades se va a perder. Totalmente falso, ¿no? Llevamos nosotros cerca de dos meses. Yo soy provinciano, ¿cierto? Profesor universitario hace más de 25 años, abogado 31 años, trajinado por varias instituciones, hemos salido totalmente transparentes y limpios de cada una de esas instituciones. ¿Usted cree, señor Lúcar, usted cree, amigos que me están escuchando, que yo me voy a prestar para en dos meses, iba a decir una mala palabra, pero estamos en televisión, cambiar el destino de mi presente y mi futuro y el destino que la gran población universitaria, las universidades nos han puesto en nuestras manos, que es fortalecer el sistema educativo superior universitario. O sea, no va a haber retroceso. Totalmente, totalmente no va a haber retroceso. El tema de supervisión, el tema de las calidades básicas de supervisión, de las condiciones básicas educativas en el sistema universitario, se van a fortalecer, se van a doblegar las supervisiones para que ninguna universidad disminuya la calidad educativa. Ninguna universidad haga lo que se le antoje. La semana pasada, hemos recibido de las 95 universidades licenciadas, hemos recibido representantes y rectores de 90 universidades. Primero, las universidades privadas y segundo, las universidades públicas. ¿Y qué es lo que nos decían? 90 de las 95. ¿Y qué es lo que nos decían los rectores? 90 de las universidades, contentos porque regresaban a SUNEDU después de 8 a 9 años en las que SUNEDU se había mantenido con las puertas cerradas, no comunicante con las universidades. Nosotros aperturamos porque tenemos una visión de puertas abiertas, ¿cierto? Y el programa dominical, el cual usted me está indicando, lo que hace no solamente sacar el tema a Piura, ¿cierto? Que eso es perfectamente legal, sino también juntarlo, y ahí se ve el tema político, con el tema de recibir a los rectores. Eso de alfombra roja, eso del café, eso del pater familia amoroso, ¿cierto? Totalmente sesgado, sacado de contexto la palabra, eso hace automáticamente inferir que estamos en una guerra política, que ese grupo que ha ostentado durante 9, 10 años el tema de SUNEDU, sigue llorando, sigue sangrando por la herida. Yo creo, y los exhorto a todo ese grupo, que es momento de cerrar páginas. En nuestras manos está todo el sistema universitario, ¿cierto? La recomposición del Consejo Directivo se ha dado, el Tribunal Constitucional ya se pronunció y ha dicho que la 31.520 es constitucional. En consecuencia, lo que nosotros queremos es que nos dejen trabajar. Mire. Claro, porque lo más importante de todo acá es lo siguiente, es decir, el mensaje que se transmite en los medios, en los programas periodísticos es, esto es una contrarreforma, van a regresar las universidades chatarras, esto es el regreso de la Asamblea Nacional de Rectores, con todos los defectos que tuvo en su momento. Y usted dice, doctor Castillo, esto no va a ocurrir. Totalmente, mire, y en la línea de tiempo, cuando nosotros nos hemos instalado, hemos hecho una declaración de principios, ¿cierto? En esta declaración de principios, en el acápice segundo, dice expresamente lo siguiente, asumir el compromiso de no licenciar aquellas universidades con licencia denegada. Vamos a trabajar y fortalecer a las universidades licenciadas, vamos a supervisarlas para que las condiciones básicas de calidad se mantengan. Pero, ¿cómo pueden probarnos a nosotros? Si llevamos recién dos meses, ¿cómo pueden decir que no vamos a fortalecer el sistema universitario si llevamos dos meses? ¿Cómo pueden decir ellos si nos miran con una lupa jurídica diferente? Porque la lupa jurídica, para el caso Piura, la han mirado con la lupa no de la 31.520, sino sólo del reglamento que ellos a su estilo lo sacaron. Inconstitucional, tragresor. Claro, ahora, hay temas que nosotros acá hemos sido muy críticos, porque, por ejemplo, con respecto al comportamiento de la anterior administración de SUNEDU, que es el caso de ICA, por ejemplo, ¿no? Es decir, que se fulminó la universidad pública para abrirle la puerta a la UTP, que era una universidad privada, que no cumplía los requisitos para obtener el licenciamiento de su final, y se lo dieron. O el caso de la Universidad Peruana Alemana, que era una ferretería, y era una universidad montada sobre... Es decir, ¿cómo le podías dar un licenciamiento? Además, era minúscula, no tenía una operación real en el sentido de la palabra como universidad, y al final considero el licenciamiento, que se lo han ratificado recién, y han terminado vendiendo. O sea, que lo que al final le estaba dando es un certificado que pueda ser vendido y convertido en un... En fin, nosotros hemos sido críticos. O sea, está muy bien la reforma universitaria, está bien que se establezcan los estándares más exigentes para todas las universidades, pero no puedes tratar a tus amigos con benevolencia, y a quienes consideran tus enemigos aplicarles la ley. La ley tiene que ser para todos. Ahora, en el caso, por ejemplo, de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, es una universidad pública, es una universidad que perdió el licenciamiento por la irresponsabilidad de las autoridades del Estado peruano de permitir que una universidad que es emblemática, que ha producido unos profesionales altísimamente calificados, que han cumplido cargos y funciones, no solamente en las entidades públicas, sino en la empresa privada y en la investigación. Es decir, quitarle... O sea, perder el licenciamiento por la irresponsabilidad, insisto, del Estado peruano, no puede negarse, le puede ser a la Universidad Pedro Ruiz Gallo, que cumpliendo todos los requisitos de la ley pueda seguir licenciada. ¿Por qué no? Por supuesto. Si cumple lo que... O sea, lo importante es que cumpla lo que la ley dice. Por supuesto, señor Lúcar, no. ¡Exitosa! Nosotros rechazamos totalmente el tema de algunos licenciamientos, incluso a través del Consejo Directivo vamos a revisarlos, ¿no? En el caso de las universidades públicas, que se han medido con la misma vara, con las mismas reglas que las universidades privadas. Entendemos nosotros que todas las universidades públicas carecen de presupuesto. Presupuesto hasta en los temas más importantes, más necesarios, ¿no? Y específicamente en el caso de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, yo le tengo un gran aprecio y un buen cariño porque yo he sido vice-rector ahí en la universidad, ¿no? Y desde ya estamos empujando... Bueno, ahí le van a decir que también hay un conflicto de intereses. También hay un conflicto de intereses, imagínense, ¿no? Estamos trabajando con la dirección de licenciamiento para que, en breve, dicha universidad se licencie. Eso sí lo decimos, ¿no? Es mi tarea primera como superintendente. Claro, pero el requisito tiene que ser cumplir rigurosamente todo lo que la ley establece. Por supuesto. Y en este caso no es responsabilidad de gestores privados, sino del Estado peruano. Por supuesto. No, nosotros estamos dentro del sistema universitario, como en este caso, que resultaría que hubiera sido vice-rector en la Pedro Ruiz Gallo. Conflicto de intereses. Estamos en ese camino. Pronto, yo creo que la comunidad universitaria de la Pedro Ruiz Gallo y toda la comunidad nacional, regional, van a tener el resultado final, ¿no? En breve. Ahora, tenemos que terminar por hoy. Yo le agradezco mucho, doctor Castillo, porque creo que es la primera entrevista que usted da. Sí. Y la verdad es que la principal duda y preocupación que con toda legitimidad tiene el país, es decir, la clave para el progreso de un país es su educación. Es la principal inversión que debemos hacer. Y no hemos estado haciendo. Es decir, se ha abandonado la universidad pública y se permitió durante un largo periodo el desarrollo de una educación privada de pésima calidad. Se fue permisivo con eso. Eso tiene que terminar. Eso no puede, es decir, no, porque estamos jugando con el destino del país. Entonces, usted garantiza que eso no va a ocurrir, no va a haber un retroceso. Yo soy de la universidad pública, ¿no? Ahora soy el superintendente, pero soy también en las universidades privadas. Pero yo garantizo, me comprometo aquí, no solamente ante usted, sino ante toda la comunión universitaria, que no hay retroceso. Se tiene que seguir, porque la Asunido anterior ha hecho cosas positivas, pero también de las otras. Se tiene que seguir manteniendo y fortaleciendo el sistema educativo nacional. Palabra de provinciano, no como dicen otros. Palabra de profesor universitario, ¿no? Y palabra de todo el consejo directivo encaminada en esa orientación de fortalecer el sistema universitario. Aún más, ¿no? Hay muchas cosas que podemos también conversar. Cuando usted crea conveniente, me invita. Hemos hecho una especie de silencio. Sí, vamos. Regáleme unos minutos, por favor. Señora Magariño, por favor. Vamos a la pausa y regresamos para terminar con esta conversación adecuadamente. Vamos a la pausa y volvemos con el nuevo superintendente de SUNED. Están nuestros estudios. Manuel Emelesio Castillo, es el nuevo superintendente de SUNED. Nos ha dicho dos cosas importantes en la primera parte de esta entrevista. La primera tiene que ver con los cuestionamientos que se le han hecho, porque supuestamente nombró como rector de la Universidad de Piura a una persona que había sido su cliente. Él lo que ha dicho es que él, en realidad que el rector no fue elegido por él. El rector fue elegido por la comunidad universitaria. ¡Exitosa! De Piura, en una votación en la que participó la inmensa mayoría de alumnos y docentes de la universidad y que además contó con la supervisión de la OMP. Pero ha habido un conflicto que se ha alargado por más de tres años en la anterior SUNED con respecto a este tema, que con la nueva ley universitaria era obligatorio de resolver. Y es más, nos ha dicho, por lo que entiendo que no participó directamente de esta decisión, sino que esto ha correspondido a otra instancia de SUNED. En segundo lugar, ha hecho el compromiso público de que no va a haber un retroceso en términos de calidad, de estándares de calidad de la universidad peruana. Ahora, usted ha guardado silencio durante semanas, doctor Castillo. ¿Por qué? Yo creo que hay que ser prudente cuando uno entra como gestión nueva a una institución que estaba politizada y se habían suscitado una serie de conflictos legales y en esa circunstancia nosotros llegamos. Lo más salomónico, lo más sabio, es mantener un espacio de silencio. Un espacio de silencio para poder organizarnos, un espacio de silencio para ver qué es lo que encontramos, un espacio de silencio para poder diseñar el trabajo. Yo creo que es momento de salir y decir, no nuestra verdad, sino porque la verdad es única, decir la verdad. ¿En qué situación hemos encontrado SUNED, la institución que estamos dirigiendo? ¿Y en qué situación la han encontrado? En una situación en la que el perfil, por ejemplo, el perfil de los directores de línea, el perfil mínimo era ser bachiller. Los bachilleres han estado licenciando, los bachilleres han estado supervisando, los bachilleres han estado imponiendo multa y los bachilleros y los bachilleros han estado registrando los registros de grados y títulos y la firma de las autoridades. Es decir, cuando el director de secretaría general mínimo tiene que ser titulado o magíster, el jefe de administración titulado o magíster. O sea, el aparato administrativo, mayor peso y en el tema de esencia de SUNEDU, que es... Es decir, lo que usted dice es que las decisiones, es decir, tú le exiges a las universidades que para ser catedrático, ¿no es cierto?, para ser funcionario tienes que mínimo ser maestro y tener doctorado. Y que quienes vigilaban que esto se cumpliera solo tenían como requisito ser bachilleros. Exactamente, ¿no? Ese es un tema, ¿no? Otro tema, el anterior y muy criticada ANR tenía un promedio de 120 trabajadores. Nosotros hemos encontrado 700, 700 trabajadores. Y no solamente hemos encontrado 700 trabajadores, sino de esos 700 trabajadores, solamente iban a presencial 40. O sea, una SUNEDU desértica, no presencial, trabajo no presencial, todos estaban en remoto. Eso tiene que cambiar. Vamos a convocar a una conferencia de prensa, por supuesto lo vamos a invitar a usted en breve. Estamos haciendo las vinculaciones con Contraloría General de la República, porque hemos encontrado en el tema económico... ¡Exitosa! Situaciones que creemos, amerita que Contraloría General de la República envíe una comisión a efecto de que evalúe si es que hay irregularidades o no. Ahora, una situación extraña, yo no sé por qué otros medios no llamaron la atención sobre eso, porque no es normal. En el momento en que se produjo la ratificación de que se producía el cambio en la SUNEDU y todo lo que venía a la instalación del nuevo consejo directivo, empezaron a salir camiones de la municipalidad de Surco cargados de documentos que habían sido picados, que habían sido pasados por la destructora. ¿Por qué? ¿Qué documentación? Es decir, no es normal. Es decir, uno termina una gestión y le entrega tal cual la gestión al que viene. No destruye documentación, que es lo que aparentemente ocurrió. ¿Ustedes saben qué documentación fue la que se destruyó? Estamos en el final de la investigación. Señor Lucas, recuerde, estamos recién, vamos a cumplir dos meses. Y para el tema puntual que usted me está refiriendo y otros temas, como de las consultorías, de las órdenes de servicio, vamos a convocar puntualmente a una conferencia de prensa e informar respecto a ese tema. Ahorita le estoy un poco adelantando los temas. Mira la paja en ojo ajeno cuando no saben que ellos tienen un tronco también, ¿no? Entonces, vayamos con mucha prudencia, vayamos con mucha ponderación. Yo creo que en su momento vamos nosotros a la conferencia, será este fin de semana, o los primeros días de la próxima semana, en la cual convocaremos a la conferencia de prensa a efecto de informar a toda la comunidad los hallazgos que hemos encontrado, ¿no? Y la información que manejamos son hallazgos que van a causar, entre comillas, ronchas dentro del sistema universitario. Como por ejemplo, el tema de las multas, ¿no? El tema de las sanciones. Estado sancionando a otra institución del Estado. O sea, el Estado que incumple con su obligación de darle los recursos y los instrumentos a una universidad pública, la sanciona por no haber hecho lo que el propio Estado debió hacer. O sea, es una cosa de loco. ¿Sabe cuánto, cuál es el monto exacto en sanciones del Estado contra Estado? 126 millones de soles. ¿Qué se ha hecho con esa plata? Estamos en el tema de investigación. Contra la orilla tiene que jugar un papel importante, que es la institución especializada del control del manejo económico. Nosotros le ponemos los hallazgos, nosotros le indicamos los hallazgos y Contra la orilla realizará lo pertinente. El problema es que lamentablemente todo esto ha desviado la atención de lo que debería ser una de las tareas principales en el país. Poner en el centro la importancia de la educación en el Perú y para comenzar de la educación pública y la inversión de la mayor cantidad de recursos que sea posible para que, por ejemplo, cuando ocurran situaciones como la de Piura, preguntarle a la universidad qué cosas es lo que hay que hacer y qué planes hay. O cuando se habla, como se está hablando en la sociedad de industrias, de hacer planes de desarrollo macroregional, que la universidad sea el referente, que la universidad sea no sólo la fábrica de ideas, sino de profesionales que van a conducir los procesos. Y estamos discutiendo esto, ¿no es cierto? Es lamentable que esta sea la agenda en relación al tema universitario. Pero para terminar, doctor Castillo, porque yo creo que esto es muy importante. ¡Exitosa! O sea, la principal preocupación legítima de la gente es que no haya un retroceso en términos de calidad de la educación en el Perú, que los estándares de calidad no se van a bajar y, por el contrario, deberían mejorarse y ser más demandantes. Compromiso asumido. Yo creo que en esa línea de trabajo estamos todo el consejo directivo. En esa línea de trabajo está el superintendente y en esa línea de trabajo estamos todos los que integramos UNEDO. Es por eso que hemos convocado a los rectores. No, esa cifra es impresionante. Las 95 universidades, 90 han asistido a la convocatoria. Todos contentos. Dentro de la empresa que se le contrató, se le curró poner alfombar roja, que yo lo vi con buena gana porque se estaba resaltando el perfil, la imagen del rector, postergado, ¿cierto? Esto, aniquilado, encerrado. Y le voy a contar una anécdota que me pareció sorprendente y al mismo tiempo graciosa, ¿no? Uno de los rectores dijo que había pedido cita con el superintendente. Se la habían agendado. Llegó 15 minutos antes y le dijeron que, desgraciadamente, tenía que regresar para otra fecha. Entonces, dijo el rector, ante el pleno de rectores, yo quería ingresar a los servicios higiénicos. Tampoco se me permitió acceder a un baño de SUNEDO. ¿Eso qué demuestra? Total divorcio entre SUNEDO y las universidades. ¿Y quieren ustedes, yo les digo a los que están dentro de la otra vereda, que nosotros sigamos esa misma línea? Definitivamente que no. Hemos convocado a las universidades públicas y privadas. Yo creo que el encuentro y el acercamiento ha sido positivo. También ayer hemos tenido la convocatoria y la participación para escucharlos a los colegios profesionales, a los decanos de los colegios profesionales. La próxima semana estaremos con las asociaciones de profesores y sindicatos del Perú. Y también escuchar a quién va dirigida la educación universitaria, que son los alumnos, pues. Las asociaciones y las federaciones de estudiantes, para ver qué piensan de esta SUNEDO. Tenemos la tarea nosotros, a partir de la 31.520, que le da la autonomía y la recomposición de SUNEDO, primero de escucharlos. Y luego implementar el gran cambio dentro del contexto constitucional y normativo. Pero si a la primera convocatoria de rectores ya no sacan los de Piura, de aquí que se enteren de los colegios profesionales, nos van a sacar otra situación. Por favor, cierren la página y déjenos trabajar. Doctor Castillo, muchas gracias una vez más por estar con nosotros esta mañana aquí en Exitosa. Yo creo que es importante lo que ha dicho usted y sobre todo los compromisos que usted ha hecho público esta mañana. Muchas gracias.